¿Se confirma la destitución de Gavino Córdoba y la señora Nelly en su situación de cargo? Bueno, con la reunión que acabamos de tener aquí en la Comisión de Regantes, al señor Gavino Córdoba se le está destituyendo porque a él se le ha dado un plazo de 90 días para que haga su descargo y presente los documentos como dueño del terreno que su señor padre le donó. Pero en vista de que no ha presentado ni un documento y de acuerdo a los estatutos de la Comisión de Regantes se le destituye como usuario y del cargo automáticamente. Mañana hay una asamblea, ¿es legal esa asamblea que está pidiendo el vicepresidente de la Junta? Bueno, sobre ese documento que nos ha llegado acá la Comisión invitándonos a una reunión para mañana viernes, yo sinceramente le diría que para mí es ilegal, pero como ya hemos sido invitados... ¿Usted ha dicho que tiene sus dudas sobre la firma también? Tengo las dudas sobre esa firma porque a mí me parece, porque yo he visto sus firmas del señor Amancio Picón, que no es así, pero ojalá que mañana esté el señor Amancio Picón. ¿De ser así el señor Gavino y el señor Nelly ya no van a tener voz ni voto? Mañana no, ni la señora Nelly ni el señor Gavino, porque ya se le está destituyendo desde acá el cargo. Bueno, a la señora Nelly por inasistencia y ella le competía de informar todas las problemáticas que había en la Junta de Usuarios como secretaria que es de la Junta de Usuarios y como tesorera que es de la Comisión. Y en vista de que no se ha presentado la señora Nelly, se ha visto por la mayoría de los asambleístas que se le destituye también del cargo de tesorera de acá de la Comisión de Regantes y como secretaria de la Junta de Usuarios, automáticamente como la secretaria de la Junta de Usuarios. Ni el señor Gavino ni la señora Nelly, reiteramos, no tienen nada que hacer en una asamblea. Mañana, desde mañana, automáticamente presentaremos los documentos que son persistentes a la Junta de Usuarios. Para presentar las nuevas. Para presentar las nuevas. ¿Quiénes asumen este cargo ahora? En este momento se le ha nombrado al señor Donato como delegado a la Junta de Usuarios y asume el presidente Leandro como directivo a la Junta de Usuarios. Bueno, mañana se verá si el nuevo, tendrán que nombrar al nuevo secretario de la Junta de Usuarios. ¿Se siente usted tranquila con Víctor Mesa como presidente de la Junta de Usuarios? Bueno, las veces que he asistido a las reuniones con el señor Víctor Mesa y con sus juntas directivas que ha tenido, he visto cosas buenas. Pero me parece que ahora, como hay dinero en la Junta de Usuarios, me parece que eso es el motivo de los pleitos que está habiendo. Pero desconozco, no podría adelantarme en decir, mañana en la asamblea me enteraré de todas las cosas que están sucediendo.